Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Flash Informativo a través de nuestra nueva página Noticias La Lupa Araucana. Nos pueden buscar en el Facebook, dale seguir y me gusta para que le lleguen todas las notificaciones de las noticias del Departamento de Arauca. Hoy es 13 de junio del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Y entrando en el desarrollo de las principales noticias en el Departamento de Arauca, hoy la guerrilla del ELN, mediante un comunicado, se atribuyó el secuestro de los dos suboficiales que estaban desaparecidos desde el pasado 7 de junio en el centro poblado de Puerto Jordán, en Arauquita. En las últimas horas, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN, mediante un comunicado, se atribuyó el secuestro de los dos suboficiales del Ejército Nacional el pasado 7 de junio del presente año, en el centro poblado de Puerto Jordán, en el municipio de Arauquita. En el comunicado, la guerrilla del ELN dice que tiene en su poder al sargento viceprimero Jovan David Rudas Abogal, de 38 años de edad, del Departamento del Valle, y al cabo primero José Ángel Yate Yate, 35 años, de Puerto Lleras, del Departamento del Meta. También aseguran que se encuentran en buen estado de salud y se les respetarán todos sus derechos, mientras que estén como prisioneros de guerra, con esta agrupación ilegal que delinquen el Departamento de Arauca. También se conoció un comunicado por parte de la Fuerza de Tarea Quirón del Ejército Nacional, donde denunciaron ante los organismos nacionales e internacionales al ELN por el secuestro de los dos suboficiales el pasado 7 de junio del presente año, en Puerto Jordán, en el municipio de Arauquita. El Ejército Nacional responsabilizó a los cabecillas de la guerrilla del ELN, alias Nacho y alias Raúl, del secuestro de los dos militares en el centro poblado de Puerto Jordán, en Arauquita. El Ejército Nacional le hace acompañamiento y seguimiento a los familiares de los dos suboficiales secuestrados, Jovan David Rudas Abogal y José Ángel Yate Yate, quienes están en el poder de la guerrilla del ELN en esta región del país.